Hola mis hermosas, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Helen y este es el canal Kitty Pinky En el día de hoy les traigo, si vieron en el título, mis favoritos, aquellos productos que se destacaron en el 2019 Que me encantaron, mis descubrimientos, lo van a ver aquí Si les gusta la idea no olviden darme su like y vamos a comenzar Bien mis guapetonas, mis guapeverris, bueno ya no guapeverris porque se terminó la navidad Mis guapetonas, mis guapermosas Voy a mostrarles algunos productos en este video de maquillaje Voy a hacer mención de algunas cosas que ya tenía en mi arsenal Porque ustedes saben que el año pasado fue un año donde yo probé algunas cosas nuevas Y otras las volví como a reutilizar para usarlas mucho Hasta algunas gastarlas que ya no están conmigo Y otras se destacaron por lo buenas que eran Y es lo que vamos a hablar ahora Decidí dividir este video pues en dos Donde en esta primera parte le voy a hablar de mis favoritos En cuanto a todo lo que es de belleza Y como es tradición en este canal voy a hablarle en otro video Sobre mis productos favoritos del cabello Que tengo que mencionar muchos porque de verdad yo usé muchos productos para el cabello El año pues que se fue Y en este 2020 pues tengo que hacerles la revelación de cuales realmente me funcionaron full Todo el tiempo que los utilicé Y de verdad que se han vuelto mis favoritísimos Bien, aquí en esta tengo algunas cosas También incluí una que otra cosa de cuidado corporal porque no eran demasiadas Y bueno, vamos a comenzar ya con esto Primer descubrimiento pues del 2019 Fue que yo me animé a probar una mini talla de este producto que ven aquí Esto es de Too Faced que es el Hanover 3 en 1 Dice que es un spray que ayuda a sellar, a refrescar y como primer antes del maquillaje Este producto en concreto yo se lo vi a Abril 2 Makeup Ella lo recomendó en uno de sus videos Y yo le escribí, le dije Abril, ¿cómo es que se llamaba el producto? Porque a mí se me olvidó Y lo compré en especial en Sephora Junto a él me compré otros productos también de la marca Pero todavía no los he utilizado Y este lo he utilizado en clientes y también en mí Para serles totalmente sincera Los setting sprays, los que se usan para sellar el maquillaje Yo soy un poco, vamos a decir así Escéptica de ese tipo de productos Ya que contienen mucho alcohol Y yo sé que eso ayuda a sellar el maquillaje Pero también a veces pienso que puede lastimar un poco la piel o resecarla un poco Y yo utilizaba de marcas económicas Y de verdad no veía que se sellara y que durara de que tantísimo tiempo más El producto sí le da una apariencia de fresco al maquillaje Pero siento que no, como que no ayudaban tanto en eso Pero este me ayudó mucho a dos cosas Yo lo empecé a utilizar en mí Antes de utilizarlo en las clientas Y de verdad que sentí que refrescaba mucho en la piel Como primer antes de la base Siento que te le deja como una capa Vamos a decir así bien smooth A ser líquido, claro Te deja como una capa donde al colocar la base Se desliza más fácilmente Eso me gustó Que no lo había hecho otro producto Porque lo hice Probé otro primer o serín spray Para el rostro A ver si funcionaba igual Y me gustó mucho que sí sentí Que el maquillaje duró bien O sea, o mejor dicho Se desintegró con mejor calidad Vamos a decir así Porque no es así que te duran 5 horas más maquillaje Yo lo que siento es que Cuando se te va quitando la primera capa de maquillaje Se empieza a corroer de una forma pues Más agradable en la piel Eso pude notar en este producto Y por eso me gustó un paquetón Otro producto que empecé a probar como a mitad de año Porque lo compré en esa fecha Y lo compré en el especial que tenía Pues en Sephora Fue este producto de Marc Jacobs Que es una base Se llama Chemless Es, dice que Young Full Look Que te da una apariencia joven Y también Que mantiene 24 horas Esa apariencia Es una base que también tiene Protección solar de 25 Esta base es bien pequeñita Y está bien que sea pequeña Porque ella está próxima La tenían en especial Porque ya este botecito está próximo a expirarse Y ya yo lo he utilizado muchísimo Y la voy a seguir utilizando A mí me gustó Lo que me gustó de esta base Es que le da una apariencia Suave a la piel Es una base Que yo sé que no es para todo el mundo Si tienes manchitas Si tienes Mucho acné O una extrapigmentación En algunas zonas de tu rostro Esto no te le va a dar una cobertura full Pero para el día a día Es bastante ligera Ahora mismo tengo la piel súper reseca Sobre todo En el área de la frente También un poco por la nariz Y esto de aquí lo tengo muy reseco Así que he estado utilizando Este tipo de bases Y este en concreto Me ha gustado muchísimo Desde mitad de año para ahora Lo estoy utilizando Y siento que la piel está más luminosa Siento que se ve Mucho mejor en cámara En fotos también En algunas fotos de Instagram Me he tomado algunas fotos Y se ve muy bonita en cámara Chicas De verdad se ve jugosa la piel Se ve bonita Se ve bien cuidada Y de verdad Lo que estoy utilizando Es de esta base Y me ha ido muy bien Yo tengo la Medium Y de verdad La Medium Y340 Es el tono que tengo Y de verdad Que me ha ido muy bien Lo que no me gusta Porque tiene cosas que no me gusta Obvio Es el dispensador De verdad De verdad no me gusta Aquí dice que la base Se vence en febrero del 2020 Yo creo que yo la acabo De aquí a allá Porque la estoy utilizando A cada rato Creo que por eso es que estaba En especial En Sephora Porque ya no van a perder Mi amor Pero este bien chiquitito Así que eso yo lo termino De una vez Así que nada chicas Esto me ha gustado muchísimo Esta base Yo no pagué lo que valía Yo pagué mucho más barato Por ella Pero realmente yo no pagaría Lo que vale esta base Les voy a Creo que cuesta Como 40 dólares Esta basecita Y yo la pagué como 14 Creo que fue Entonces yo como que no pagaría Lo que vale esto De verdad Porque es muy poquito Y creo que puedo conseguir eso En otro tipo de base Pero De verdad La sentí muy bien en la piel Y va muy bien Va muy bien Para las que les interese Todavía está en especial No al mismo precio Que yo la compré Pero está a 23 dólares En Sephora Chicas Así que aquellas que quieran Probarla Comprarla Pueden hacerlo Esto fue al día de hoy Cuando le estoy editando Este video 18 Del 2020 Y está en especial En Sephora Así que Pueden aprovechar Siguiendo con bases Y pre-bases Y todo eso Le voy a hablar de una Que la compré Aquí en República Dominicana Exactamente En Jumbo La compré Es esta de L'Oreal Es la L'Oreal Paris True Mash Lumi Glotion Este es un natural Glow Enchanger Y dice que Eso mismo chicas Esto es glow puro El color que yo tengo Es el 902 Porque creo que tiene Tres Tres De este tipo Tiene una Para piel más clara Y una para piel más oscura Yo tengo el color O no sé si yo tengo el color Yo no Yo tengo el color claro ¿Ves? Porque la del medio Siento que era demasiado Dorada para mí Yo elegí la rosada Siento que le va muy bien A mi piel Siento que se ve Súper glow Miren Miren que lindo Yo me la puse nada más En este lado Miren que lindo se ve De verdad que me gusta mucho Como se ve la piel La he estado utilizando Junto a esta base Las que tengan la piel Súper súper grasosa No les recomiendo Mezclar estos productos Porque esto es Una discoteca pura A mi me va muy bien Porque ahora mismo Tengo la piel Ustedes no saben Lo reseca Que yo tengo la piel Y por eso estoy utilizando Productos así Que le den esa humectación Y esa hidratación Vamos a decir Así A la piel Se ve súper jugosa Y bonita Y además siento que me dura Más tiempo Por el hecho de que son Glowy O sea Pero de verdad No los recomiendo Para piel seca Ni tampoco para piel mixta A menos que tengan Áreas muy grandes Del rostro Entonces secas La usan en esas áreas Pero así como en toda la cara No los recomiendo Para aquellas que tengan La piel muy grasosa O se le pongan muy grasa En algunos lados Porque de verdad Es muy glowy Que de verdad Suda mucho mucho glow Y después van a estar Quejando Ay gente Yo parecí una bola De discoteca No, no es Como base Prebase para ojos Estaba utilizando Esta de Urban Decay Se supone que es una prebase Pero tú la puse Como una base Como una sombra normal Y de verdad Es super chula Porque es así como En un tono Vamos a decir así Perlado Voy a mostrarles ¿Ven? A mí me gustó muchísimo Yo me la utilicé Como sombra normal Y también como prebase Para una sombra parecida Al mismo color Y me gustó muchísimo Porque yo ahora mismo Estoy usando mucho iluminador Iluminando también Mis ojos Yo estoy nada más En iluminación pura Desde mitad de año Para acá Y de verdad Que me encanta Otro producto Que básicamente Lo he vuelto A volver a utilizar Porque lo tenía encajonado Y lo he vuelto A utilizar Porque dije Bueno Me voy a proponer Gastar mis highlights Y he estado utilizando Este de Hourglass Que me excusan los dedos Déjenme yo ver Si lo puedo limpiar Un poquito Para que no me No me digan Porque eso está muy Tiene todo lo de un marcado Bueno Yo lo limpié como pude Es este de Hourglass ¿Ven? Ahí está Y esto es un trío Chicas de iluminadores Sí Miren 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 que cosas más bonitas Yo he utilizado esto Como ustedes no se imaginan Yo utilizo mucho este Para iluminar el hueso De las cejas Y las mejillas Este lo estoy utilizando A veces en todo el rostro De verdad En todo el rostro Y este Sobre todo En los pómulos Me encanta De verdad Son hermosos Una pared en concreto Yo la compré Hace mucho Mucho Es la Ambient Y No la había utilizado Tanto como ahora De hecho Yo creo que Los iluminadores bajaron Porque estos eran Como más bombaditos Y han bajado Pues el tamaño En este tiempo Que he estado utilizándolo Y se me apetece mucho O sea Me dan ganas De una vez De utilizarlo De ponérmelo No sé Creo que también Por la resequedad de la piel Como que extraño Acierta luminosidad En mi rostro Y he estado utilizando Esto un paquetón De verdad Si ustedes tienen Este problema Ahora mismo Que por temporada La piel se le pone Muy reseca Esto le devuelve El glow A la piel Increíble Y también Si te gusta el glow Así Volverle como Luminosidad Al rostro Después que tienes Toda la cara Súper mate Por los productos Para matificarte El rostro Porque tienes La piel grasa Pues esto Le puede devolver Cierta luminosidad A algunas áreas Seleccionadas Que tengas Al rostro Y se va a ver Súper natural Ok Todos los productos Que yo estoy mostrando Son para maquillajes Naturales Nada así como Estrambóticos Porque últimamente Estoy usando Maquillaje súper suave Súper suavecito Porque Usualmente Lo que Como les digo Estoy cuidando más Mi piel Que maquillarla Y cuando la maquillo Suelo utilizar Cosas Súper suaves Y que me hagan Más o menos Resaltar Algunos Rasgos De mi rostro Y esto me ha ayudado Un paquetón Chicas De verdad Estos iluminadores Son buenísimos Si bien Creo que la paleta Ya no viene Pero si pueden conseguir Ustedes Estos iluminadores En Sephora Pueden conseguir Cada uno de estos De forma individual Radiant Light Este es El Incident Y este Es el Dim Light Ok Así que ustedes Lo consiguen así Por separado Chicas De verdad Lo consiguen Inclusive son un poco Más grandes Que estos Porque esto fue Una selección Para hacer esta paleta Y lo hicieron Un poco más pequeños Para sellar mi rostro En aquellas áreas Como súper así Como Como que Antes de la mitad de año Yo sellaba Mi nariz Mi frente Y mi mentón Que son mis áreas Vamos a decir así Súper grasas Yo sellaba Mi rostro Con este De Laura Mercier Yo tengo el pequeñito Porque Esto chicas Yo nunca lo había probado Y en Youtube Es súper famoso Estos polvos De Translucent Luz Setting Powder De Laura Mercier Son súper 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 Famosos Aquí en Youtube Y yo Ahora es que Lo vengo a utilizar Me di El gustazo De comprármelo Son así Ese es el tono Translucent Creo que yo Tienen uno Que es para piel Más oscura También Y me compré Pequeño Porque obviamente Lo estoy probando Yo usualmente Lo que utilizo Es el cameo Y el banana De la gente De De Luxity Powder Creo que No me acuerdo La marca De Big Night De estos Son los que yo uso Para maquillar Yo tengo este Que es el banana El grande Y tengo un grande También De El color cameo Que es lo que utilizo Para maquillar al cliente Y maquillarme yo Para decidirle Darle una oportunidad A este Y de verdad Que este va muy bien De verdad Me gusta Como sella Me gusta Que la piel No se queda Muy acartonada Porque Si uno usa mucho De la marca Big Night Así como mucho Mucho Tiende a resecar Suficiente El rostro Y esto no reseca Tanto También Siento que tiene Una partículita Bastante fina Inclusive Más fina Que lo Big Night También Y va muy bien No me quejo Me gustó mucho La fórmula De este polvo De verdad Tiene merecido Pues la reputación Que tiene Aquí en Youtube De verdad Me gustó Bastante Y por eso Está aquí Entre mis favoritos Porque es un Descubrimiento Y algo que de verdad Valió la pena Conocer en el 2019 Así como hablando De como lo loco De belleza Tengo otro iluminador Que se me olvidó mostrarles Que es este De Fenty Beauty Si es este Que es el Honey El Mean Honey Y el Hostel Baby Que nunca me voy a prender Un nombre Porque yo no Este en particular A mi hasta se me cayó De tanto que lo he usado Y se me rompió En mi pedacito Y yo lo volví a unir Chicas Porque a mi me gusta Este iluminador Miren Este que es el Hostel Baby Este bebecito Que ustedes ven ahí Yo lo estoy utilizando Muchísimo Para ponérmelo Debajo de los ojos Bueno Ponérmelo Debajo de los ojos Y este es súper Y este es súper súper Aunque este no lo uso Tanto Pero este Chicas Ese Es súper bonito Para utilizarlo En todo el rostro Así como me escuchan En todo el rostro Porque te ayuda Pues a A dar esa luminosidad Al rostro Si tú tienes la piel Vamos a decir Grasa Y tú usas Muchos productos Matificantes Y un día tú quieres Sentir la piel Como con cierto glow Y que no se note Que el glow Es por el polvo Que te vas a poner Ese es el color Chicas El mid money Es súper natural Parece como que el glow Te sale directamente De la piel Cuando lo utilizas Es como glowy Pero es como mate No sé cómo explicarles Miren Ven Es como que Girl Ven Como que brota De la piel Por lo menos En mí Que tengo una piel Media clara Vamos a decir así Porque yo soy un tono medio Pero tirando como el claro Me va muy bien De verdad Me encanta Como se ve en la piel Se ve súper saludable En la piel Así que se los recomiendo Un paquetón Este dúo Ha sido mi dúo Dinámico En todo el año Desde enero Hasta diciembre Hasta ahora Lo estoy utilizando Y me encanta Chicas Es fabuloso Moviéndonos a un tema Que yo sé que no he retomado Esto hace mucho tiempo Que es el tema De las uñas Aunque tengo que Mencionarles Que a mí me encantan Los esmaltes Ya que yo no he retomado Esto Pero a mí me encantan Los esmaltes Es esto Chicas Tengo que mencionárselos Espérense Lo primero es Para el cuidado De las uñas O sea Todo este tema Del cuidado de las uñas Yo he estado utilizando Muchos La maquinita de gel Mía O también en el salón Me he puesto mucho gel En las uñas Ahora mismo Están acabadas Destruidas Por eso mismo Miren Mis uñitas Están un poquito Maltratadas Pero no me dejan De crecer Y esto se lo atribuyo Mucho a este A este goterito Que ustedes van aquí Con este aceite De la gente De Cusio Que es el Vamos a ver ¿Cómo es que se llama? Cutícula Un acondicionador De cutícula Con miel Y leche Exacto Es esto Chicas Esto es maravilloso Este en concreto Me ha encantado Le da como Esa cierta condición A las uñas Te las pone Un poquito Más Nutridas Te crecen Más rápido Se ponen Más fuertes También Aparte Yo tengo Ahora mismo Estoy utilizando Una proteína Para las uñas Para que no se me Descamen Por el tema De utilizar Mucha acetona Pura Porque ustedes saben Que eso descama Un poco las uñas Y las debilita En el tema Del crecimiento Crecen más debilitadas Entonces Esto me ayuda Muchísimo Yo la uso Siempre Cuando vengo Del salón Si me arreglo Las uñas En el salón Me la pongo Durante toda la semana También colocarte Ese tipo de hidratantes En tus cutículas Cuando te haces La manicura Ayuda a que se hidrate Mejor la uña Y te dure mucho Más tiempo Con el esmalte Ok Así que eso es un tip Que ustedes pueden Anotar por ahí Y de verdad Que me ha encantado Este aceitito Aunque ustedes ven Que va por ahí Chicas Esto viene totalmente Lleno Y yo he cundido Mucho O sea Yo he usado Mucho Esto cunde mucho O sea Esto dura bastante Así que Va muy bien Durante todo el año Lo utilice Y no solamente En las uñas De las manos También En los pies Y me han crecido Muy bien Mis uñas Están en muy buenas Condiciones Así que Les recomiendo Mucho este aceitito Otros esmaltes Que han sido Mi obsesión De verdad Mi obsesión En el 2019 Han sido estos Que están aquí Que son los Couture De EZ Sucede que Yo de esto Tenía uno solo Que me había regalado Una amiga De mi otro trabajo Me había regalado uno Y yo me obsesioné Con ese Y me lo ponía Cada rato De hecho Está por ahí Que está casi acabado Porque lo he utilizado Costumo Ustedes no se imaginan Yo he utilizado Esmalte Mujeres Este esmalte Este tipo de esmalte El coturo No este color Porque ya yo tengo Otros Me ha encantado Me regalaron un rojo Ya Tengo el que es Color así como Un baby pink Así como tirando A french Así como A color de novia Y me encantó Y me encantó Muchísimo Y de verdad Los recomiendo A mi me duran Un montón En las uñas Estos esmaltes Yo no se Como que tan formulado Que duren tanto Pero a mi me duran mucho Esto es un gel Frío sin maquina Chicas Esos son los gel Fríos sin maquina Eso que ustedes ven Que le puse Es una brillantina A este en particular Para diferenciarlo Cuando voy al salón Porque A los salones que voy También lo tienen Y para que no crean Que yo lleve una botella Me lleve una botella De ellos Le puse eso Porque A veces suelo retocarme La manicura O simplemente quiero El color que tengo En las uñas De las manos Que me lo pongan En los pies Y llevo mi esmalte Y así ya ustedes Saben la historia La larga historia Del tema En los salones Cuando se pierden Los esmaltes de una ¿Verdad? Entonces Hay que identificar La cosa Para hacerme el contorno La iluminación Y también el blush Estoy utilizando Una paletita en concreto Es esta Es la Naked Se llama Flushet De Urban Decay Esta paleta en concreto Me ha sacado a mi De Apures Un montón Chicas He estado utilizando Mucho el iluminador Como pueden ver Que la he gastado Por el medio Me ha encantado Lo compacta que es Fácil de llevar No solamente en mi kit De maquillaje Sino en mi cartera De verdad Me ha solucionado la vida Es así de compacta Y de que los tonos Sean lo suficientemente Vamos a decir así Sutiles y modulables Es decir Que yo puedo ponerme Pues un poquito de esto Y si quiero un poquito Más pues pongo un poco más Y que no de entrada Tenga yo que ponerme Un poco Y que se vea demasiado Porque a mi si me gusta Mucho contornear mi rostro Porque tengo la carita Redondita Pero no me gusta Que se marque Como demasiado Creo que vaya Haciéndolo de forma sutil Así que este producto A mi me ha encantado Otros productos Que he utilizado mucho Que este producto Para algunas personas No les gusta Otros si les gustan Algunas reseñas Lo que les gusta Les gusta mucho Y a otros Lo que no les gusta No les gusta para nada Pero yo los recibí De influencer Y lo empecé a utilizar Y desde que lo empecé A utilizar Me encantaron Es esto que ven aquí Chicas Y van un poquito Ya gastaditos Porque de verdad Que lo he utilizado Bastante Es estos de Elf Ven Que Estos concealers En realidad Se llaman Locamo Concealer Porque como Camuflajean Algo así Y a mi me dieron Un tono cálido Y un tono frío Me dieron un tono frío Pero mi Mi Medio Que yo creo Que es el El tan walnut Que viene siendo Un tono medio Pero más frío Mírenlo ahí Ven Y este que ven aquí Que es un tono Como más amarillo Ven Y medio Así Que es el Medium beige Ven Ven hay un tono más Más amarillo Y uno un poco más frío Estos dos concealers Me han gustado mucho El tono frío Yo suelo utilizarlo En muchísimas áreas Vamos a decir Donde quiero Neutralizar Sobre todo Debajo de mis ojos Después que utilizo Ahí Un corrector Que Me ayuda a disimular Si tengo rojez Si tengo Eso muy oscuro Pues utilizo Un corrector naranja Y Este que es así Como cenicito El tan El tan walnut Es el que me ayuda Pues A ponerlo más parejo Yo después que me neutralizo Pues El problema que tengo Debajo de los ojos Con el Corrector naranja Y yo tengo un video Sobre eso chicas Donde explico muy bien Para que sirve Cada color De correctores Así que se los voy a dejar Por aquí Para que lo tengan En cuenta Y lo vean Entonces Después que hago eso Me pongo esto Chicas Ya resolví Se unifica el tono Y para el resto de mi rostro Como mi piel es un poco más amarilla Utilizo pues Este que es El medium beige También de Elf A mi me han gustado muchísimo La formula No siento que me reseca Algunas personas Les reseca En su momento Cuando lo utilice Que fue más De enero Para Bueno Esto me llegó Creo que fue Si fue en enero Creo que si Y yo lo utilice mucho Durante un buen tiempo Chicas Y a mi me gustó muchísimo Como esto Trabajó En mi Esto me llegó Yo creo que fue En el 2018 Y ya en el 2019 Yo lo estuve utilizando Bastante Y no No me quejo del producto A mi me gustó muchísimo Ahora mismo El está Un poco Gastadillo Porque Les digo que Los he utilizado Mucho Miren Ya se marca Que Que los he utilizado Los dos Bastante Ya se marca Que lo he usado Y Nada Ya están todos Por mitad Vamos como por ahí Ven como por ahí Que van Y nada Me gustan mucho No sé Ustedes tendrían que animarse A probar A ver si ustedes son Las que les gustan O las que lo odian Pero a mi Me van muy bien Con esos correctores El tema del cuidado De la piel En general No hablo del rostro Sino del cuerpo Porque para el cuidado De la piel Tengo que decir Que no puedo decir Que encontré Un producto Así como que Wow Más que un cepillito Que tengo en el baño Si lo voy a mencionar Ese cepillito Chicas Yo lo compré En Amazon Y me ha ido Súper bien Con él Es un cepillo Que ayuda Como que Arrastrar Toda la suciedad Del rostro Con cualquier producto Que tengas Jaboncito Para la piel Y me ha gustado Un paquetón Les voy a dejar La imagen por aquí Porque no lo tengo Ahora mismo aquí Pero está en el baño Y también En la caja de descripción Ustedes saben Que les estoy dejando Un link Donde están Todas las cosas Que a mi me han gustado De comprar en Amazon Y que desde el año pasado Les debo el video De mis favoritísimos De Amazon Que eso los tendrán Ya más adelante Chicas En el canal Porque yo sé Que les va a ayudar Muchísimo Son productos De Amazon Que de verdad Han valido la pena Para mi Y eso viene Por ahí Que yo sé Que yo se los debo Yo lo sé Pero les voy mencionando Que este es uno De los que me ha gustado Un paquetón Y ese Como que ha potenciado Mucho los jaboncitos Y cosas que tengo En el baño No tengo ni como Favoritísimo Del 2019 Porque los productos Que estoy utilizando Para cuidar mi piel Los tengo desde Hace mucho más tiempo Y los que estoy utilizando Ahora No creo que Valga la pena Mencionarlo Porque no siento Que hagan demasiado Por mi En ese sentido Y bueno No quiero repetirme Como el ajo Hablándole de cosas Que ya había mencionado En este canal Pero yo sigo Mi rutina Así como es Y los productos Nuevos que estoy utilizando Todavía están En modo de prueba Porque Para tu Ver si un producto De cuidado facial Te dure O te Realmente es bueno Tienes que darle Un poco de tiempo A ver como actúa Y todo lo demás En tu piel Y además que no Todas tenemos El mismo tipo de piel Bien Así que por eso Es que no No me da miedo Como recomendar Algo que tal vez A ustedes No les vaya a funcionar Del todo Y además que yo Suspendí Muchísimos Tratamientos faciales Del rostro Desde que me puse A buscar bebé Como ustedes saben Para evitar Como problemas De malformaciones Y eso Que había leído Por ahí 12 Stop Con algunos productos Bien Pero para el cuidado Así general De la piel Yo tengo una crema Que tenía que mencionarles Que está hasta doblada Aquí por la humedad Del baño Es esta Que es la Yoencoe Shea O como se diga eso Este producto Es una crema Regularmente utilizada Para el cuerpo Pero específicamente Para las piernas Esta que tengo Es una crema Que es a base De arnica Y chamolie O arnica Y manzanilla Mejor dicho Esto ayuda A calmar Las varices Las piernas cansadas El dolor Repone la humedad En la piel Deja la piel tonificada Suave y luminosa Y también Mejora la piel Incluso en la zona De varices Es decir Como que te relaja A mi me ha gustado Mucho esta crema Para utilizarla Por ejemplo Yo dego del trabajo Estoy muy cansada No solamente la uso En las piernas La uso en todo el cuerpo Mi amor Y esto me ha ayudado Muchísimo Como voy a entrar Como en mi relajación Después de bañarme Que voy a acostar Me pongo estas cremas Después de haber limpiado La casa entera Y grabarles a ustedes videos Esto me ha ayudado Mucho a resucitar Y me ha gustado Un paquetón chicas Esta crema me la recomendó Una de ustedes Hace un montón de tiempo Y aquí me tienen Ya es favoritísima En este canal Me encantó Sobre todo esta Que es para pie Para Para el cansancio Vamos a decir así De las piernas Y el cuerpo En general Ok Me encantó Descubrimiento Descubrimiento Pero no necesariamente De la marca del producto Porque ustedes lo conocen Que es de Bad & Body Works Sino de la fragancia Esta es la Cactus Blossom Esta en concreto Chicas Me ha encantado La Cactus Blossom Porque esta fragancia Es como fresca Es como que tiene Un toque de dulce Pero es más fresca Que dulce Y como que mantiene Como un olor floral Pero suave De eso yo tenía El trío dinámico Que es el jabón Para ducha Que lo gasté Y ahora me queda Solamente la crema Y me queda este Que está aquí Que es el Body Mist Que ya lo voy a retomar A utilizar ahora Para Primavera Lo voy a volver a utilizar Porque yo voy cambiando Las fragancias Por temporada Me dirán loca Pero yo voy Por estación Cambiando las cosas Para sentirme Que estoy viviendo Como el momento Y todo lo demás Si yo me concentré El año pasado Una de mis metas principales Era vivir el momento El ahora El estoy aquí Estoy viviendo esto Justo ahora Y me siento bien Viviendo mi ahora ¿Verdad? Olvidando aquellas cosas Del pasado Que es mejor Dejarlas atrás Recordando aquellas cosas Que fueron buenas Y siguiendo Hacia adelante Creando un mejor pasado Y de miras A un buen futuro ¿Verdad? Eso fue mi meta Del año pasado Y este año Vengo con el mismo mood Con la misma orientación A estar presente En mi presente En vivir las cosas Ahora Y Por eso Tomé esa decisión Como de vivir Como las cosas Que me gustan Usted ve inclusive Que el canal Ha tomado como ese rumbo Hacia las cosas Que yo disfruto Me gusta El hogar Soy muy hogareña Me gusta cocinar Me gustan muchas cosas Me gusta la decoración Y cosas que Quise como abordar En este canal Y hacerlo como más Mío Y por eso ven Que he tenido Como más cuidado Con muchísimas cosas Que les he estado mostrando Y como más cariño Al hecho de subir videos Y todo lo demás En esta hermosa Comunidad Que hemos creado aquí Entonces como pueden apreciar Esa es una de las cosas Que me ha Despertado mucho Chicas Y me ha Hecho como vamos a decir Brillar más Aquí en YouTube Ustedes ven que siempre Estoy contenta De buen humor Alegre Que a pesar del Cansancio Y lo que sea Estoy ahí Es por eso Chicas Me he prometido Como vivir en la hora No pensar en lo que pasó Y seguir como hacia adelante De verdad Muchas gracias a todas Por eso Ahora seguimos con los favoritos Porque si no Me voy a volver loca Yo hablo mucho Chicas Mucho Ustedes no saben Las horas que yo duro Editando Cortando cosas Porque hello Ahora es demasiado Y ya por último Pero no menos importante Tengo un perfume Mis hermosas Que Esto marco uno Antes y después De mi vida Yo compré un trío De este perfume Pero déjenme mostrarles Cuáles Son los de los Glow Flower De Victor Rolf I'm Rolf I'm Rolf Estos son así Como de De spray Ven así Esto huele más bueno Estos sprays Chicas En concreto Tienen un olor Así que me lo sprayé Les voy a decir Es dulce La primera tocada Es dulce Después es como floral Y después viene ese olor Como fuerte Como a madera O sea Maderoso Pero toda la mezcla A mi me encanta No sé Como un olor ahumado Pero como dulce Y también como No sé Una mujer romántica Fuerte Pero a la vez Como que Muy sensual Esto es como Una mujer Saben ya Más dura Que sabe lo que quiere Y por lo que va Eso es lo que me da Estos perfumes Yo me compré El trío De estos Y de verdad Que me han encantado Yo gasté Uno Y tengo Entonces dos Tengo este Que lo tenía en la cartera Y se lo saqué ahora Para mostrarles Porque yo acabo De venir al trabajo Entonces dije No tengo que grabar esto Ahora o nunca Porque este video Yo lo he grabado Como dos veces Pero los otros De verdad O sea Hello Ese video Yo no lo terminé Yo no sé Qué fue lo que pasó Que si se apagó la cámara No sé qué sucedió No pude continuarlo Entonces Lo re grabé Así Bien mis mapetonas Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Un paquetón Este video Y que me den ese like Que me lo merezco Si no te has suscrito A este canal Suscríbete Para que no te pierdas Todos esos videos Hermosos Que yo tengo Pensados para este año Y todos aquellos Que no has visto Los puedes ver Porque están disponibles En este canal Videos de súper calidad Y ahora mucho mejor Mucho mejor Vienen los videos Mucho mejor Porque van con más alegría Hoy vengo 2.0 En el 2020 Vengo 2.0 Así que no pueden perderse Los videos que están por ahí Por llegar a este canal Y sobre todo El video de favoritos Del cabello Que si es también Este video ya lo filmé Lo van a tener por aquí Si no lo vas a tener Próximamente en el canal Descuida mi guapetona Lo vas a tener Porque lo voy a grabar Así que mis hermosas Dios me las bendiga Un paquetón Nos vemos en la próxima ¡Mua! 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 ¡Gracias!